Gloria a Dios, bendito es el Señor, bendito es su nombre, santo es Él, gracias le damos a nuestro Padre Celestial, gracias, muchas gracias Señor amado, por tu amor, tu misericordia, gracias por traernos en esta mañana Señor, gracias por reunirnos alrededor de tu palabra, Señor estamos contentos, estamos gozosos, es una gran oportunidad para cada uno de nosotros, poder entrar por estas puertas, sabiendo que tu nos has despertado en esta mañana Señor, tu nos has dado los medios para llegar a este lugar, nos has guardado de todo mal, de todo peligro, y aquí estamos bondadoso Padre, deseando agradarte a ti con todo el corazón, a través de la alabanza, a través de la adoración, Señor bendice cada alma que ha venido, bendice cada vida Señor, que aún viene en camino, tu gracia sea con ellos, tú seas guardando sus vidas de todo mal, de todo peligro, bendice a tu pueblo que nos ve Señor en la lejanía, tu gracia sea con ellos, tú seas bendiciendo cada alma, cada corazón, en esta mañana preciosa, nosotros nos rendimos ante tu presencia bondadoso Padre, deseando que bendigas a tu siervo, nuestro Pastor, a los diáconos, a los sujeres, a los músicos, a los cantores, a los sonidistas, a los grabadores, y a todos y cada uno de nosotros, tal como somos nos presentamos ante ti Señor, Señor, rogando tus misericordias, una vez más, lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, amén, amén, gloria a Dios, aleluya, santos el Señor, vengo a suplicarte mi Señor, vengo a suplicarte mi Señor, que me dejes recosar, en tu amante, ven yo mi Señor, hoy apóstol Juan, me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor, me has dado gozo, eternas, en plenitud, Jesús, me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que Dios quería, entrado, si me caerá, tu amor, Que Dios quería el canto Si me caerá tu amor Cuando estoy, Señor, ante tu alcalde Le dono en el corazón Al reclamado en esa cruz Con disputas y miedo Le han adornado las cosas Mi precioso Jesús Gracias por ver el video Gracias 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 Me ha dado amor, me ha dado con su eternidad en plenitud. Me ha dado tantas cosas, mi precioso Jesús. 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 Él nos guarda de todo mal, de todo peligro. Donde quiera que vayamos, Él va con cada uno de nosotros. Gloria a Dios para siempre, le agradecemos, le adoramos, le amamos. Gloria a Dios. A solas al huerto yo voy. A solas al huerto yo voy. Cuando duerme aún la flor está. En piedud y pastos del sur estoy, oyendo absoluto allí su voz. Él conmigo está. Puedo oír su voz, quien que suyo dice seré. Y el encanto que hallo en Él allí, con nadie de Él podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio. Y tan solo se oye su voz de amor, que intensa paz al alma da. Él conmigo está. Él conmigo está. Puedo oír su voz, y que suyo dice seré. Y el encanto que hallo en Él allí, con nadie de Él podré. Con Él encantado yo estoy, aunque el torno llegue en la noche. Más me ordena ir a escuchar. Yo voy su voz, no quiero que la pena esté. Yo voy su voz, y que suyo dice seré. Y el encanto que hallo en Él allí, con nadie de Él podré. Yo voy su voz, y que suyo dice seré. Yo voy su voz, y que suyo dice seré. Y el encanto que hallo en Él, con nadie de Él, con nadie de Él. Yo voy su voz, y que suyo dice seré. Y el encanto que hallo en Él allí, con nadie de Él. Yo voy su voz, y que suyo dice seré. Y el encanto que hallo en Él, con nadie de Él. Yo voy su voz, y que suyo dice seré. Y el encanto que hallo en Él, con nadie de Él. . Y el encanto que hallo en él. Con el encanto que no tiene yo, pido ambas, y que suyo dice seré. Y grita sea, sienta, y que suyo dice seré. Y ya escucho. Y ya escucho. Ya yo voy, su voz no quiere, la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que es tuyo, dice el ser. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que es tuyo, dice el ser. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que es tuyo, dice el ser. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que es tuyo, dice el ser. Gloria a Dios, aleluya, bendito es el Señor, bendito es su nombre, digno de ser alabado, digno de ser adorado, por los siglos de los siglos, y por toda la eternidad. Él conmigo está, puedo oír su voz, que me dice que es tuyo, yo soy. Gloria a Dios para siempre, no hay otro como nuestro Señor y Salvador. Jesucristo es su nombre, nombre que es por sobre todo nombre, el único nombre dado a los hombres, en el cual tenemos salvación, vida eterna. Aleluya, tú has colocado, Señor, eternidad en nuestras almas. Nosotros te agradecemos, Padre, con todo el corazón, con toda nuestra vida. Señor, tú nos amaste primero, a cada uno de nosotros, permítenos amarte, Señor amado, con todo nuestro corazón. Que haya gratitud en nuestras vidas, hacia ti, bondadoso Padre. Gloria a Dios para siempre, expresamos nuestra gratitud en este lugar. Decimos que te amamos, Señor, pero tú nos amaste primero, tú nos buscaste, tú nos predestinaste, Señor. Desde antes de la fundación del mundo, gloria a Dios para siempre. Gracias, muchas gracias, Señor amado. Gracias por tu bondad y tu amor, gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Recibe, Señor, nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, nuestra gratitud. También recibe al Señor los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. Señor, tú eres quien nos da todas las cosas. De tu mano bondadosa, viene el alimento para nuestras vidas, viene la salud. Tú nos cuidas, tú nos guardas, tú nos proteges, Señor, de todo mal, de todo peligro, a donde quiera que vayamos. Gracias te damos, Señor amado, por tu gran amor. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén, gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros, cuando pienso en tu santidad. Cuando pienso en tu santidad y me veo en tu majestad, cuando todo alrededor es sombra al lado de tu luz. Cuando todo alrededor es sombra al lado de tu luz. Te adoro a Dios. Te adoro a Dios. La razón por la cual yo vivo es para adorar, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorar, te adoro a ti, cuando pienso en tu santidad y me veo en tu majestad. Cuando todo alrededor es sombra al lado de tu luz. Cuando tu corazón logra alcanzar y mi voluntad servirle a ti. Cuando todo alrededor es sombra al lado de tu luz. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorar, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorar. La razón por la cual yo vivo es para adorar. La razón por la cual yo vivo es para adorar. Adorar al Señor. Gloria a Dios para siempre. Adoramos, alabamos, bendecimos un hombre precioso y santo. Nos gozamos en su presencia y esta es una gran oportunidad para cada uno de nosotros. Saludamos a todo aquel que viene por primera, segunda vez a este lugar. El deseo nuestro es que se gocen, adorando, bendiciendo el nombre precioso. El nombre que es por sobre todo nombre. Y esa es la razón por la cual vivimos, para adorarle a Él. Gloria a Dios. Y dice la nota. Shalom mis hermanos. Nuestro hermano Víctor Valdivia pide a sus hermanos que lo tengamos en oración para que Dios haga una obra en él. Que Dios sea haciendo su voluntad, ya que su alma y corazón está en mucha aflicción. Amén, amén. Hermana Gladys. Shalom mis hermanos. Señor, nuestra hermana Anita Aceitón, hoy no puede estar junto a los santos del Señor Jesucristo, ya que le toca cuidar a su suegra en casa. Amén. Pide que la contemplemos en oración y que lo único que anhela y poder congregarse siempre. Sobre todo el día domingo de resurrección. Amén, amén. Que Dios sea haciendo su perfecta voluntad. Hermana Gladys. Oración. Pido la oración a la novia del Señor Jesucristo por mi hermano Marcos Aliaga, para que Dios le dé una experiencia con su Espíritu Santo, revelación y sabiduría. Para buscar la verdad, solo Dios puede tocar su corazón y hacer su voluntad en su alma y en su ser. Amén. Hermana Gladys. Aviso. Todos los padres, hermanos y hermanas de la clase de adolescentes, al término de la reunión se les cita a la casa Shalom, a una pequeña reunión. Hermano, a la miro, gracias. Saludo a la novia del Señor Jesucristo Mis hermanos, el hermano Carlos Ruiz de los Vilos Les envía muchos saludos Él se encuentra estable dentro de su enfermedad Y pide que le recuerden en sus oraciones Saludo al pastor, que el Señor les bendiga Su hermano Francisco y esposa Dios les bendiga a mis hermanos Les doy gracias al Señor Jesucristo Porque guardó mi viaje Pude regresar sin problema desde los Estados Unidos Y el Señor fue conmigo en cada momento Estaré congregándome otra vez con ustedes, mis hermanos Hasta que Dios lo permita Su hermana quien les ama en el amor de Cristo Gladys Álvarez Le damos gracias al Señor entonces Porque nuestra hermana pudo ir y volver con bien Las glorias sean para el Señor Jesucristo Hermano, el Señor Jesucristo les bendiga Pido sus oraciones para que el Señor Tome el control de cierta circunstancia Con mi jefe del trabajo Sea el Señor en cada momento Hoy espero una respuesta muy importante Y confío que Dios estará conmigo como siempre Dios les bendiga Su hermano Miguel Valera Shalom Hermano, ruego la oración por mi nieto que está en la UTI Con un virus Para que Dios lo restaure Completamente Para el que cree todo es posible Esa es su promesa Amén Hermano Julio Jorquera Saludos a mis preciosos hermanos Perdónen mis faltas He pasado por pruebas duras Pero una vez más Ganó mi Señor Tenga misericordia de mí Y me ayude A pasar esta prueba Hermana Gisela de Zambrano Dios les bendiga Hermano Ruego sus oraciones Para que Dios tome el control De la operación Que se me realizará el día martes Para extraer un quiste Ubicado en mi cuello Agradecida Su hermana Ruth Rodríguez Ogás Petición de oración Buenos días mis hermanos Escribo esta nota Para pedirles que me ayuden a orar Ya que necesito contratar Un maestro Mecánico tornero Y está muy difícil En estos tiempos Contratar gente Le pido al Señor Que coloque a la persona idónea Para tomar el lugar de trabajo Al Señor sea la gloria Dios les bendiga Hermano Guillermo Vadilla Hermano Ruego la oración Porque viajo fuera de Santiago A trabajar Para que Dios sea conmigo En todo momento A Dios sea la gloria Amén Hermano Moisés Silva Y esas son todas las notas Mis hermanos Nos ponemos de pie Su siervo va a estar Pasando a este lugarcito Dios les bendiga Amén Y lo recibimos diciendo Su sangre garantiza victoria Lo cree usted Su sangre garantiza victoria Garantiza victoria Su sangre garantiza victoria Garantiza victoria Yo fui contado por un precio muy grande Y ese precio fue su sangre Derramada ya en la cruz Yo fui contado por un precio muy grande Desde el precio muy grande Y ese precio fue su sangre Dios sea la nations La gracia garantiza copia Yo fui contada por un precio muy grande Yo fui contado por un precio muy grande Dies la screwdriver Y ese beso fue su sangre, derramada ya en la cruz. Sé que me veré, sé que me veré, sé que voy a ver a mi fe. Sé que me veré, sé que me veré, sé que me veré. Sé que me veré, sé que voy a ver a mi fe. Sé que voy a ver a mi fe. Dice que Dios me sacará de aquí. Dice que voy a ver a mi fe. Voy a ver a mi fe. Dice que Dios me sacará de aquí. Voy a orar mi vida consagrada. Yo sé que Dios me sacará de aquí. Así lo he de ir. Yo sé que Dios me sacará de aquí. Por ahora, mi vida consagrada. Yo sé que Dios me sacará de aquí. 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 Así lo he de ir. Yo sé que Dios me sacará de aquí. Todo junto, mi hermano. Yo sé que Dios me sacará de aquí. Yo sé que Dios me sacará de aquí. Yo sé que Dios me sacará de aquí. Es mi amor me sacará de aquí. Sé que Dios te sacará de aquí, al cielo de aquí. Amén, amén, gracias. Gracias te damos esta mañana, Señor, por mi hermano, por mi hermana que están alabando al Señor. Le damos las gracias porque tu palabra nos dice que debemos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Oramos en fe, Padre, por los hermanos que han pedido peticiones, por los hermanos que han pedido por trabajo, por los hermanos que tienen necesidades. Sabemos que tú las conoces todas, pero tú te agradas también que nosotros te digamos lo que tenemos para esperar en ti, Señor, que tú hagas conforme sea tu voluntad, Señor. Te amamos, te decimos, y te ruego, Señor, que cada hermano, que cada hermana que ha venido esta mañana, cada hermano, cada hermano que a través de la red nos está sintonizando, esperamos que la gracia y el amor del Señor Jesucristo sea con cada uno de ellos. Y nosotros, muy agradecidos, te decimos esta mañana, gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias por darnos la vida. Gracias por darnos la salud. Y lo más importante, gracias por creer tu palabra. Te damos gracias porque estamos aquí presentes esta mañana. Y podemos decirte, no es porque nosotros lo querimos, es porque tú lo has querido, Señor. Así que cada hermano, cada hermana está contento, ya que el domingo, Señor, pasado, tú nos hablaste de tu palabra. Y, Señor, vimos una confirmación de tu palabra en hermano y hermana, Señor. Señor, varios hermanos, Señor, siendo sellados con la gracia tuya, Padre, porque el único que puedes sellar eres tú, Señor. Señor, te damos las gracias porque sabemos que en esta hora, en este momento, nada, nada, nada va a pasar por alto a menos que nuestro corazón esté sellado, Señor. Y sellado no con una denominación, no con un nombre, sellado con tu Espíritu Santo. Con tu propia vida caminando en nuestro corazón. Señor, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Y, Señor, y rogamos por los hermanos que están enfermos, por los que están debilitados, que seas tú guiándole y guardándole. Vemos hermanos esta mañana aquí que no están, Señor, pero oramos en fe por los que no están, que seas tú guiándole y guardándole. Por mis hermanos que están en Colorado, si están oyéndole la palabra, oramos por ellos, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiándole y guardándole. Por nuestros hermanos de Veracruz, Señor, nuestros hermanos de Miami, Señor. Señor, donde quiera que estén, oramos en fe creyendo tu palabra, creyendo que para ti no hay nada imposible. Oramos por nuestros hermanos de aquí del sur, Señor, nuestros hermanos de Osorno, que sabemos que esta mañana ellos están sintonizándonos, Señor. Sea tú con ellos, Señor. Sea tú obrando en gracia y misericordia. Y restaurando cada hermano, cada hermana, Señor, de los que ahí se congregan, Señor. Sea tú, gracias, bajando, renovando un espíritu nuevo. Y nuestro hermano Alejandro Mieres, Señor y esposa. Porque tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero. Sea tú renovando nuestro hermano Nicolás con su hermana, con su esposa, Señor. A ti, Señor, lo rendimos y te damos las gracias. Sea ayudando a nuestro hermano Maureira, Padre, en el trabajo evangelístico de llevar literatura, folleto a los lugares. Sea tú, gracias, bajando. Que todo tú lo vas a recompensarlo, Señor. Ayuda a nuestro hermano Juan Santana, mi esposa. Sea tú con ella, Señor. Tu gracia sea bajando, Señor. Sea tú ayudando a mi hermana, Señor. A mi hermana de este lugarcito de ovejería. Sea tú, gracias, bajando con ella, Señor. Eres tú, el Dios grande, el Dios real y verdadero. El Dios que suple todas nuestras necesidades. Y los hermanos que están oyendo tu palabra en esa ciudad de Osorno, allá en esa parte de la radio, seas tú con ellos, Señor. Sea tu gracia bajando. Sea tu Espíritu Santo obrando en ellos. Renuévalos, restáuralos, como tú lo sabes hacer. Y esos niños y esas niñas, seas tú restaurándolos, Padre. Le damos las gracias por mi hermano, Señor de Victoria. Tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero. El Dios que suple todas nuestras necesidades. Que esta mañana si están sintonizándonos, Señor. Permite, Señor Jesús, que la misma armonía que hay aquí, está allá también, Señor. Oramos por todos los hermanos, por los hermanos que se están congelando en ese lugar. Tu Espíritu Santo sea obrando, Padre. Tu misericordia sea ayudándole. Por los hermanos en Padre, las casas, Maquehues, Señor. Sé tu gracia bajando ahí, Señor. Que tu Espíritu Santo sea obrando, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Por nuestra hermana Freycia, Padre. Por su hija, por sus nietos. Oramos esta mañana para que seas tú obrando ahí, en este lugarcito de Paipote. Que solamente tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero. Señor, te amamos, te bendecimos. Señor, oramos por los hermanos y las hermanas que están ahí reuniéndose, Padre. Y escuchando la palabra en este lugarcito de Corral de Piedra. Tu Espíritu Santo sea obrando. Tu gracia sea bajando. A ti no hay nada que se te pueda escapar, Señor. Pero, Señor, si hubiera algún enfermo, con la misma fe que estamos orando aquí, esté la misma fe allá, Señor. Le damos las gracias. Y donde quiera, Padre, que estén hermanos y hermanas, Señor. Si ahí en ventana, Señor, está también nuestro hermano oyéndonos. Oramos en fe, Padre, esta mañana. Que tu gracia sea bajando. Que tu Espíritu Santo sea obrando, Señor. Como conversaba con un hermano, que su vida ha llevado una vida descarriado. Y no sabes, Señor, a veces dónde está parado. Y podíamos conversar estos días, Señor. Ayúdale, Señor, a que él pueda ir a encerrarse quizás a una cueva o en un monte, Señor. Y no salir de ahí hasta que tú le hables, Señor. Hasta que tú te manifiestes en él. Y cambia esa vida, Padre. Cambia esa vida, Señor, por nuestro hermano, Señor. Oramos, creyemos, estamos creyendo que para ti no hay nada imposible. Un día nuestro hermano Jacob vio que su hermano Saúl, él pensó que lo venía a matarlo. Y entró en desesperación. Y su vida ya sabía que no valía nada, Señor. Y tuvo que cruzar el río y allá luchar con el ángel. Y nuestro hermano Jacob no lo soltó hasta que tú lo bendijas, Señor. Señor, te amamos. Hay hermanos que están en desesperación. Hay hermanos que están en batallas. Hay hermanos que sus vidas no han sido cambiadas. Y permite que esta mañana sea la mañana que la Palabra llegue a sus almas. Llegue a sus corazones. Porque ninguno de nosotros quiere ser mediocre, sino que quiere ser consagrado a tu Palabra. Amarte, Señor. Bendecirte y darte toda la gloria. Darte toda la honra. Darte toda la alabanza. Señor, te damos gracias. Y oramos por todos los hermanos. Que en esta mañana están descarriados. Y nos han llevado una vida buena, Señor. Pero ellos quieren servirte, Señor. Y pero no pueden. No pueden vivir tu Palabra. Permítele que pongas un espíritu de seriedad en ellos. Y puedan encerrarse. Señor, como dijo tu siervo, quizás tenemos que irnos quizás a la sierra, quizás a la montaña. Quizás en las casas donde estemos, dejar el trabajo. Dejar todo botado. Pero este es el día más importante. Que la señal que tu Espíritu Santo esté habitando en nuestros corazones. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias por nuestro hermano Lino Cedeño. Por su congregación ahí en Santo Domingo de los Colorados. Te damos las gracias por nuestro hermano Lenín Solorzano Andrade. Nuestro hermano Lizardo Garrido. Lizardo también Solorzano. Que también están oyendo tu Palabra, creyendo. Este es tu amor y tu gracia y misericordia. Permítale ayudarle ahí en su grupito, ahí en ese lugar de Esmeralda. Que nada, nada lo saque fuera de tu Palabra. Nada, Señor, sino que sean entregados en tu Palabra. En nuestro hermano Robert Osorto de Pompona Beach. También, Señor, oramos en gracia. Y te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Que nada lo saque fuera de tu Palabra. Que amen tu Palabra. Y que tú lo llenes con tu Espíritu Santo. Y dales un ministro, dales un hermano. Para que pueda estar al frente ahí predicándole y hablándole. Creyendo tus promesas. Creyendo que para ti no hay nada imposible. Señor, y así rogamos y suplicamos, Señor. Por todos los hermanos. Por todas las hermanas. Que en este momento puedan estar oyéndonos. Señor, y nosotros aquí agradecidos te damos. Porque tu Palabra dice que no es del que quiere. Ni del que corre. Sino del que Dios tiene misericordia. Y vemos que tú has tenido mucha, mucha misericordia. Para con nosotros. Así que te damos la honra, te damos la gloria. En el dulce nombre. Del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cantamos coritos más, mi hermano. Muchas gracias. Gloria a Dios. Amén. Saluda a su hermano, a su hermana. Quiere la bienvenida. La bienvenida mañana. Amén. Amén. Gracias por ver el video.